Nivel 20, pondrá a venir gente o jugadores y pegaros un pilletazo básicamente y que te maten. Eso y se ganará el que te ha matado Bounty en Gaslock Pirata o Honor en Casa de los Marines. Después aquí nos estamos intentando derrotar al rey gorila, creo que es muy complicado, ya veis que casi muero y a mi me costó un montón carámalos. Pero, ya os lo he dicho, si tenéis un amigo que os pueda ayudar, mucho mejor, será mucho más fácil el inicio. Y mira, en caso de que tú tengas una fruta, por ejemplo, muy buena, y haya uno, entre comillas, que acaba de comenzar, que él tiene una fruta. Pues, por ejemplo, si tenéis una kilo, que es la fruta del juego, a uno que acaba de comenzar se lo podrías dar. ¿Sabes? Porque así ayudarías a el jugador a que se desarrolle mejor y ayudarías, y ese jugador ayudaría a otros, y así todo el rato. Ahora me voy a derrotar unos monos, unos monenques, y así ganaré. Y sale el nivel 30. Y darle 10 likes para parte 2, que subiremos el nivel 20. Y suscríbete, que es gratis. Chao. Adiós.